¿Me quieres matar, diabla? Ni que fuera boba. Usted es mi mejor cliente. ¿Y si no lo fuera? Yo no mato por matar. Me encantas de hablar. Gracias. Sí, sí. Gracias. Tú también. Mira, mi amor, yo sé que ya no estoy en edad de complacer a una muchacha tan joven como tú, pero no me negarás que estuve aceptable. Incluso digno. Sí, no aceptable. Completamente digno. Bueno, pues, te juro que no me tomé ninguna pastillita. ¿En serio? Te lo juro por Jesús, por Jesús Malverde. ¿Y quién es ese? Jesús Malverde. No me digas que no sabes que Jesús Malverde es el santo patrono de nosotros los narcos en México. Pues, seguro sí sabía, pero no sabía que se llamaba Jesús. Pues, con todo eso que tiene, no necesitaba ninguna ayudita. Se lo juro por Jesús, por Jesús Malverde. Ni viagra, ni tecitos, ni polvos, ni cremas, ni nada. Entonces, yo sí creo que voy a cambiar mi calificación. Estuvo delicioso. Yo sé que son mentiras. Pero, alimentan un poquito mi ego. Qué hermosa. Chalo. Usted sí me va a cumplir la promesa que me hizo. Usted me va a matar a Titi y a Gato Gordo, ¿cierto? No es considerarnos bajo tierra. Pero ya te lo advertí. Hasta que estés reorganizada. Pero es que yo no me voy a demorar nada en eso. Llego, lo hago en un par de días y ya. Bueno. Claro. Él me va a ayudar a organizar mi llegada a Colombia. Eso ya está. Usted se me va en un vuelo privado a Venezuela, hasta Maracay. De ahí se va en carro hacia la frontera y cruza caminando con un pasaporte venezolano que le van a entregar en cuanto usted llegue por allá. Diego. ¿Cuándo me puedo ir? Cuando quiera. Usted diga rana y yo salto. Me quiero ir mañana. Quiero ver a mi hija mañana y quiero empezar a vengarme de todos. Buenos días. Buenos días. Discúlpame de despertarlo. Nos vamos a llevar a tu esposa para hacerle varios exámenes. Todo bien. Se tiene que levantarse porque acuerde que tenemos una cita en la iglesia. Nos vemos ahorita, mi señora Hilda. Disculpe. 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 ¿Sí? Albeiro, buenos días. ¿Cómo amaneció mi mamá? Bien. Ahí la van a llevar a hacerle unas radiografías. Ah, perfecto. Yo termino aquí de desayunar y salgo inmediatamente para allá. ¿Bueno? Sí, venga, que necesito la con usted. ¿Y que hablemos de qué? ¿O qué? No, venga, que eso era una pregunta. ¿Pero una pregunta sobre qué? ¿O quién? Venga rápido, ya le dije. ¿Todo bien? Sí, amor. Ok. Hoy te voy a acompañar, ¿eh? Quiero hablar con el cirujano sobre la operación. ¿En serio? Sí. Ay, Santi, no sabes cuánto te lo agradezco. ¿Los chicos? Ay, no sé, los he llamado mil veces. Ya no puedo hacer nada más. Morning. Arara, arara. Buenos días, buenos días. En esta casa se habla español. Buenos días. Ok, ok, buenos días. ¿Dormiste bien? Ay, delicioso, delicioso, tú sabes. ¿Y ustedes? Rico. ¿Y Sebas? Ay, no sé, sabes lo difícil que es sacarlo del cuarto, amor. Voy por él. Ok. Esto está delicioso. Buenos días, buenos días, Sebas. A despertarse. Muy rico. ¿Estamos listos y listos? Quiero hacerte una pregunta, y es bastante seria, Mariana. Ok, haz la pregunta. ¿Estás fumando? ¿Fumando qué? Fumando cigarrillo, Mariana. ¿Qué otra cosa puede ser? No, ¿tú crees que yo voy a fumar cigarrillo en mi casa? Cigarrillo. Ok, entonces, ¿me puedes explicar qué es esto? Sí, obvio te puedo explicar, aunque creo que tú ya lo sabes. Es un encendedor color azul, verde, aguamarina, no sé. Ay, Mariana, no te hagas la chistosita, de verdad, sabes perfectamente lo que te quiero decir. ¿Qué hacía esto en tu habitación? Porque lo encontré anoche en tu habitación. Pues lo uso para lo mismo que tú, para quitarme los hilos de la ropa, quemarlos y ya, eso es todo. Espero que me estés diciendo la verdad. Ahí está. Buenos días. No se imaginan el hijo tan perezoso que tengo. Me tocó sacarlo patadas de la cama, meterlo arrasado a la ducha y vestirlo a la fuerza. Sí, claro. Pero, mi amor, ¿cómo está la mamá más hermosa? Ay, mi vida, bien. Mamá más hermosa. ¿Quieres yogurcito? Claro. ¿Por qué? ¿Te acordaste de mí? Me compraste manzanas. Mi amor, yo siempre me acuerdo de ti. No sabes cómo me gusta tu fascinación con las frutas. En serio, no te imaginas la cantidad de vitaminas y minerales que le estás metiendo a tu cuerpo en crecimiento. Pero sobre todo me sorprende porque yo a tu edad comía, solo comía chatarra. Bueno, yo también, yo también. ¿Cierto? ¿Cierto? Punto para mañana. Punto para mañana. Ustedes ni se imaginan todo lo que me hace feliz. Bueno, tía, ¿un cafecito? Señora, muchas gracias. Con gusto. Nada que despierta a la niña. Se ha movido mucho, pero, pero nada, ahí sigue dormida. Permiso. Sí. ¿Vos qué haces aquí? Vine a verte. ¿Y qué querés? Yo te hice una promesa. Te dije que cuando terminé la guerra con la Diablo aquí va a estar y aquí estoy. Te felicito, pero a mí no me interesa saber nada de esa señora. Ni de vos tampoco. Quiero aumentar en un 150% los envíos, mi diabla. Antes de que los gringos levanten ese muro, yo quiero inundar a los Estados Unidos de coca. 150%. ¿Eso cuánto es? A mí no me pongas a hacer cuentas, Chalo. Si antes me mandabas mil kilos al mes, ahora quiero 2.500. 2.500, eso es una locura. ¿Puedes o no puedes? Yo puedo. Yo siempre puedo. Pero necesito que me ayude. Ya te estoy ayudando. Necesito un poquito más, mi amor. ¿Cómo, mi amor? Armas, agentes de la aduana, rutas, dinero. Para restablecerme. Tendrás todo lo que me pides. Amparo Beltrán. Es el nombre de mi hermana, no lo podemos usar. No solamente vamos a usar su nombre, también su pasaporte. Su pasaporte, están locos. Ella es venezolana. Tiene pasaporte venezolano. Hace 12 años se hizo ciudadana. Créeme, la manera más fácil que tienes de cruzar la frontera. ¿Y qué pasa si me... Nadie se va a dar cuenta de nada. Es un pasaporte real. Es mucho más seguro que si usamos un pasaporte falso. ¿Cómo lo haríamos? Hay tres maneras. La primera la conocemos bien. Dos sicarios van, la visitan, los roban y listo. Esa no. La segunda, lo sacamos por ella, usamos un testaferro. Corremos el riesgo de que llamen de la cancillería y la mentira se caiga. ¿Y la tercera? Vas, la visitas, le robas el pasaporte y listo. ¿Cuál de las tres posibilidades te gusta? La tercera. Muy bien. Entonces necesitamos unos datos tuyos para sacar el pasaporte mexicano para que entre a Venezuela. Ahí no va a haber ningún problema. Las autoridades fronterizas están arregladas. ¿Qué datos necesita? Fecha de nacimiento. Amparo Beltrán. Le tocó mi amor. La maldita diabla está en una prisión en Estados Unidos. Porque descubrimos que estaba viva y gracias a eso la TEA pudo hacer un operativo y llevársela. ¿Y qué sacaste con eso? Si al hijo, al que le querías dejar un mundo de fantasía, se murió. Gracias a que la mamá no soportó el estrés que le generó las decisiones que su papá tomaba. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ah? A ver, mi reina, demuéstrame lo que tienes. Eso, ¿qué me dijiste? Derechito, ¿sí? Ajá. Toda, mira, todo el centro del tapete. A ver, te quiero ver. Así, profe. Eso es. ¡Eh, no! Stop. ¿Eh? No me mires al piso. Giro, enfócate, mírame, ¿sí? La mirada siempre arriba, al frente, sonriendo, segura, decidida, ¿sí? A ver, te veo, te veo, mi amor. Ah, sí, profe. Eso. No me vas a dejar caer la enciclopedia esa que tienes. Eso es. Ay, profe, ¿será que puedo contestar? Te digo que no, para que me metas un tiro. No, mi amor, a mí me quedan muchos años de vida, así que vete a contestar. ¿Aló, ma? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Ay, ma, yo estoy feliz, feliz, feliz. Imagínate que estoy en clases de pasarela con el profesor de Reynolds. Me alegra escucharte feliz, Dani, de verdad. ¿Qué tal? Bueno, pues, mi felicidad sería completa si tú estuvieras aquí, ma. ¿Cuándo vas a volver? Precisamente por eso te llamaba, Dani. Tengo que ir a Venezuela antes de ir a Colombia. ¿Qué? ¿Y por qué no haces un vuelo directo? Necesito ir primero a Venezuela a la casa de tu tía Amparo. ¿Qué vamos a hacer? ¿A la casa de mi tía? Necesito el pasaporte de ella para entrar a Colombia, Dani. Ah, ya entiendo. Oye, ¿y ella sí te presta su pasaporte? Daniela, mira la libreta. Ahí debe estar el número de Amparo. Dámelo. Ay, sí, ma. De hecho, el otro día estuve muy tentada a llamar. Ya te lo paro. Anótalo, pues, ma. Amor, cuando termines de hablar con el neurocirujano, no me dices toda la verdad, por más cruda que sea. Tú sabes que lo haré. Ay, yo sé, Santiago, yo sé. Lo que pasa es que estoy muy preocupada y quiero saber a qué atenderme con lo de mi mamá. Hola, 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 hola. Les traje un juguito de orojo. Gracias, diosa. Muchísimas gracias, señora Doña Dioselina, ¿sí? No, eso no le diga Dioselina. A ella le gusta que le digan diosa. Sí, eh, eh, doña Diosa, muchísimas gracias por su servicio y por el juguito de orojo que a mí me pone. Sí, muchas gracias. Y de ahora en adelante será para mí diosa. Diosa porque cocina como una diosa. Con mucho gusto, don Jota, con permiso. Ay, sí, gracias. Mi vanicita, voy a llamar primero a Catalina para que no la vaya a embarrar y luego llamo al compadrito para que no se vaya a sentir solo, ¿sí? Ay, sí, para que se tranquilo, mi osito. Ay, a ver. Hola. Sí, sí, sí. Eh, eh, señora Doña Virginia, por favor. ¿Jota? Contrate a un sicario para que me matara. ¡Gracias!